El grito ensordecedor de la afición que retumba por los pasillos de este estadio. Se viene un partidazo. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario, les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Fernando Palomo, quien les habla, espero que estén bien. Y como seguro también los espera mi compañero Mario Alberto Quempez. No les va a faltar emoción a este partido en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Esto será intenso. Bueno, después de haber arrancado perfectamente su primer partido como visitante hoy en local, me imagino que intentará sumar otros tres puntos más. Podemos ver cómo sale el equipo de caza que sale con esta formación. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia. Muy buena tajada de Terquiro. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Arce. Baila en pica. ¡Gol! Ronca con todo el partido. Un tanto rápido para que comencemos a gritar temprano. Vamos a ver la repetición, Fernando. Es el resultado de atacar sin cesar. Y al final, considero su premio. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Lazo. ¡Vamos! ¡Vamos! Se les escapó la chimbomba. Ramos. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Se viene! ¡Fantástico! Se alejó el peligro. Quedó un susto nomás. ¡Vamos! González. A este maravilloso La respuesta del arquero Inminente en el peligro Espectacular Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Pasó cerca y no pudo ser Es una pena Fernando Porque era una oportunidad Muy grande que tenía Para ampliar si cabe la palabra Un poquito más el resultado Parece que la pelota quema La han regalado Sigue en marcha el ataque Y hay opciones ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! Me parece que podemos hablar De otra cosa ya Jorge Valdés Nico Domingo Esa pelota va atrás ¡Era buena! Pero termina en nada Mira Fernando Yo no lo entiendo Era una clara oportunidad Como para marcar Más diferencias De momento el local Con pleno dominio De la pelota 15 minutos Sin dejarse de ver al rival Y la verdad Que el equipo No deja de crear oportunidades Pero si llegan a convertir el gol El rival Lo va a tener muy complicado Avanza firme con el balón Sigue ahí con la pelota Vázquez Vázquez Señoras y señores Termina el ataque Nico Domingo Nico Domingo Se le ve muy tranquilo Este equipo Con muchísima paciencia En la búsqueda del empate ¡Lo va a empatar ahora! ¡Esto termina en gol! ¡Qué tapada! ¡Por favor! Ahí transporta la pelota Y en terreno rival Tal vez puede ser bueno esto Se van todos arriba Para buscar el empate Desde el córner Puede convertir ¿Y este chico dónde? El árbitro que ve la falta Y decreta penal Esto nos puede llevar el empate Esto no cabe duda Que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando Una oportunidad excelente Para empatar ¡Y gol! La verdad que se tiró bien Pero la pelota Fue para el otro lado Y la pizarra Por ahora 1-1 Nico Domingo Ahí está Ahí está y puede llegar Ahí está y puede llegar ¡Uy! Lo cerca que ha pasado Esa pelota Para jalarse los pelos A este no lo paran Hasta que llegue a abrazarse el gol Regresa y le sigue Tocan atrás Los hinchas que esperaban irse al descanso Con otro resultado Marito Escuchalos La verdad que el público está Muy, muy enojado con el árbitro Ese penal que cobró Y que fue gol Arrancamos Todos iguales De nuevo en la segunda parte Nico Domingo Atento que parece buena Acá hay gol Se le fue a las nubes Atento a los satélites Bueno, ahí está La muestra que el árbitro Ni olvida Ni perdona Puedo venir a la ventaja ¡Bumba y disparo! Fue con mucha galleta Pero le faltó leche Hay que tener en cuenta Que la potencia que le dio Es infernal Promete el avance De este equipo ahora Atento que se viene Se les escapó la pelota Ramos Avanza hacia el arco rival Este sabe Aplazarle botones buenos Y excelente Lo del defensor Que recupera la posición Por acá pueden arrancar En la contra si quieren Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance Martínez Esta parece buena ¡Ojo! ¡Salvadura! ¡Manos del arquero! El técnico que ha decidido Para ir a trabajar Al cuarto árbitro Tiene que hacer Dos instituciones Al mismo tiempo Podría ser una de peligro A ver Se viene córner Para intentar conseguir La ventaja Y ahí lo tiene nuevamente Otro córner Ha hecho un lujo defensivo ahí Esta puede ser buena Para la contra Pase filtrado Ojo con esto Gran asistencia Pegue en el palo Gran pelota atrás Ahí le pide ¡Gol! ¡Vaya manera de recuperarse! Otra vez está Derriba en el marcador Fijate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando La definición de la jugada La verdad que tenían que hacer Un trabajo muy lindo Y limpio Para doblegar a esta defensa Lo consiguieron Y convirtieron Le pega el arco Termina siendo una tajada Casi de rutina Para el arquiro Transporta el balón Sigue la jugada Y ventaja Puede llegar el empate Tremendo bloqueo Pueden ir a volar En el contraataque acá Siguen con la posición De la pelota Es buena la pelota atrás Magistral Acción defensiva La pelota atrás El rebote lateral Ahora se va a producir La sustitución Lazzo Centro al área Hasta ahí se dio lo que se daba Jorge Valdez Que bien la hace Para superar una marca Que bárbaro Cortando el ataque Peligroso Lazzo Una dura entrada Esta va a ser para Roja Cuando las cosas vienen torcidas No hay nadie que las interese Y esta Roja no lo va a ser Cuidado que nos pueden sorprender La tortilla Se puede a vuelta En cualquier momento Cambian de posición Y acá van Abajo por uno Con esperanzas aún Ahí va el disparo Bloqueo fantástico Atentos que hay chances De contraataque Estamos cerca del final del partido Se acerca ya la victoria Para los locales Y logran aguantar Esta mínima diferencia Señores Hay que tener cuidado Con los errores Que se puedan cometer En estos últimos Compases Podemos decir El partido Porque Un error Te puede costar Es un gol Y en el gol Perde la diferencia Con los que cuesta Tenerla La pierden Cuidado que hay peligro Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuanto le suman Lo liquida Y ahí lo tiene Una buena compañía De seguro Para este equipo Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo De genio Esa fue la intercepción Dos minutos Le están añadiendo El compromiso Gran chance Gran chance para notar Rápido Como un lince La arquira Ya está preparado El cambio Cerrando el partido Se viene el córner Y puede ser De las últimas Se viene el tiro De esquina Al área Se ha terminado El partido Es todo por hoy Buena actuación De este equipo local Bueno señores Dos victorias consecutivas Y siete equipos Mantienen el ritmo Seguro que van a estar En la próxima fase Y sin problemas Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Esto creo que le faltaba A este jugador Porque es consciente Que su aporte Es fundamental Y encima Si haces goles Mucho mejor Erró alguna Pero el gol de él Le dio la victoria Al equipo De la victoria Gracias por ver el video.